En horas del mediodía de este jueves, funcionarios de la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano, junto a la empresa de aseo de la ciudad Veolia, adelantaron actividades de limpieza y retiro de material sólido en la vivienda de una mujer ubicada sobre la calle 49 del barrio Colombia y que según la comunidad se dedicaba a la recolección compulsiva de elementos. Estamos realizando un proceso de remoción de elementos que estaban perturbando el espacio público, esto es en el marco de un proceso abreviado que es un proceso administrativo. Inicialmente la coordinación ha sido realizada por la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano y de esa manera se ha coordinado con otras oficinas o secretarías del mismo distrito, tales como Secretaría de Infraestructura, tales como Secretaría del Adulto Mayor, tales como la empresa de aseo del distrito, tales como también Secretaría de Salud y también la Policía de Tránsito del distrito de Barranca Bermeja. Según información de la comunidad entregada a las autoridades, la mujer adulto mayor llevaría años acaparando de manera compulsiva elementos en su vivienda. Esta sería la segunda jornada de limpieza que se realiza, ya que el material recolectado obstruía en gran manera el espacio público. Es un proceso que se abrió hace unos meses por parte de la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano y también por la parte de la misma Inspección Primera de Policía y ya se llevaban varios meses en los cuales ya se había hecho un proceso de eliminación o de remoción de los escombros que estaban perturbando el espacio público y pues esta es la segunda diligencia que se hace para eliminar estos escombros. El derecho a transitar libremente por las calles del distrito, digamos ya que los escombros tenían tal cantidad que perturbaban el tránsito normal de las personas que caminaban y ni hablar de las personas que en algún momento puedan llegar a usar silla de ruedas o bastón o tengan dificultades para caminar, no podían realmente caminar por la zona pues ya porque había muchos elementos perturbadores o llamémoslo así casi basura en las calles del distrito. Con el fin de que la mujer adulto mayor residente de este sector de la calle 41 del barrio Colombia no continúe realizando esta práctica, la Secretaría de Espacio Público en coordinación con la Secretaría de Adulto Mayor le realizarán de manera periódica un seguimiento. Sí, pues la Secretaría de Espacio Público va a iniciar un proceso y también la misma Inspección Primera de Policía va a iniciar un proceso de coordinación con las otras instituciones, con Secretaría del Adulto Mayor, con Secretaría de Salud para iniciar un proceso de acompañamiento a esta adulta mayor. No señora, ella tiene unas preocupaciones porque ella vende, algunos de ellas tienen una percepción de que puede en algún momento comercializar algunos de estos escombros, algunos de estos materiales de construcción, tales como unas losas o unas baldosas, pero ortica, digamos, con el trabajo que se hizo coordinado con la Secretaría del Adulto Mayor, de parte de la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano, pues se hizo un proceso de concientización con la adulta mayor y no va a haber ningún inconveniente. Para realizar de manera controlada la remoción de estos escombros, en esta vivienda se hizo necesario cerrar la vía con ayuda de agentes de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, así como el uso de una volqueta para hacer la disposición final del material.